Saludos, tiempo dedicado al deporte en canal 54 Pozo Blanco en este miércoles 7 de octubre la noticia deportiva y más concretamente futbolística de nuestra ciudad saltaba en la mañana de ayer el presidente del club deportivo Pozo Blanco nos remitía un mensaje a eso de las 12 y 6 minutos de la mañana donde no se daba cuenta del cese de Mario Rojas como técnico del primer equipo del club deportivo Pozo Blanco el club le agradecía su trabajo y dedicación durante estas dos temporadas y lo que llevamos de la presente que anunciaba es que Rafa Carrasco sería el nuevo entrenador del club deportivo Pozo Blanco para lo que resta de temporada el mal inicio liguero, dos derrotas, dos empates y una victoria y las malas sensaciones dejadas por el equipo en algunos de los encuentros de estas cinco jornadas que se han disputado culminado con el varapalo sufrido en pilas el pasado domingo 4-0 provocaron que en la noche del lunes en la habitual reunión de junta directiva por unanimidad se decidiera César a Mario Rojas como primer técnico del equipo blanquillo la presente temporada comenzaba ya con mal ambiente una mala planificación de la pretemporada la marcha de jugadores importantes como Isidro y León las dificultades para firmar jugadores contrastados y ya metidos en el liga las constantes críticas del ya ex técnico del equipo pozo albense en torno a la disponibilidad de parte del cuerpo técnico en los desplazamientos la cortedad de la plantilla los problemas para entrenar e incluso para los partidos de jugadores por temas laborales y la falta de implicación y la ausencia de unidad en el seno de la primera plantilla tanto la directiva como el entrenador eran claramente conscientes que la cuerda se iba a romper más pronto que tarde por el entrenador sobre el césped natural del municipal de pilas el pasado domingo le cuestionamos al ya ex técnico del club deportivo pozo blanco sobre su continuidad al frente del equipo pozo albense vamos, si la directiva piensa o quiere hacer algo tú te ves con fuerza, con ganas para seguir tirando de la nave bueno, el presidente ya sabe mi opinión sabe lo que yo le he demandado, sabe lo que yo le digo, lo que le he dicho, es complicado Mario Rojas llegó al primer equipo del club deportivo pozo blanco en el verano del 2013 y era presentado en la sala de trofeos del polideportivo municipal por el entonces delegado del equipo Juan Fernández esto es una cosa que estábamos deseando también de que llegara de todos los que hemos estado trabajando siempre como monitores, como entrenadores en la cantera del club pues esto es un deseo hecho ya realidad de cuando te sacas tu titulación para poder entrenar que de hecho voy a ser el primer entrenador con nivel 3 que entrene del pueblo también en el equipo y bueno, es un reto como habéis dicho ya vosotros bastante complicado y bueno, es un cambio radical en el club y como no, pues apostar por la cantera como siempre me ha gustado y ojalá y que también los chavales confíen también en todo lo que se les pueda ofrecer y para eso estamos, para darlo todo, para trabajar y empezar fuerte clarísimo, todos sabemos que económicamente estamos, está todo mal no es solamente el club deportivo pozo blanco sino la crisis en general que nos afecta a todo el país y bueno, a partir de ahí sabemos que económicamente mal vamos a ser claros desde el principio y tal y entonces, pues claro, si no estamos bien pues económicamente hay que hacer en principio un objetivo digamos de cantera y bueno, ese es el proyecto que tenemos preparado pero bueno, en ese proyecto también se incluye que tampoco se tiene que dejar de decir algún puesto específico o algunos puestos claves hay que traerlos de otro lado o de gente que marque diferencias pues también está el club ahí para apoyar ese tema En esa temporada, la última por el momento en tercera división Rojas conformó una plantilla con jugadores pozolvenses y de la comarca y pese a un mal comienzo del campeonato liguero con la llegada de Beca y Curro en el mercado de invierno le dieron un salto de calidad al equipo que estuvo a punto de mantener la categoría el último partido en el Polideportivo Municipal frente al arco donde hacía falta la victoria y solo le consiguió un empate abocó al equipo pozolvense por primera vez en su historia a la Primera Andaluza La pasada temporada, en Primera Andaluza el objetivo era retornar a la tercera división El equipo pozolvense se hizo fuerte en el Polideportivo Municipal con tan solo una derrota y dos empates sin embargo, le hizo falta algo a domicilio que le impidió la vuelta a la tercera división El 4-0 ante Lutrera en la penúltima jornada de Liga dejó al equipo pozolvense al final de la misma quinto clasificado En la presente temporada y con lo que le hemos comentado anteriormente el objetivo ya no era el ascenso a tercera división sino participar en esa nueva categoría que se va a crear el próximo ejercicio la división de honor Para revertir esta situación la directiva del Club Deportivo Pozo Blanco ha echado mano del que fuera jugador y en dos etapas anteriores entrenador del Club Deportivo Pozo Blanco con el que se consiguió el regreso a la tercera división Rafa Carrasco Carrasco jugó en los años 80 en el Club Deportivo Pozo Blanco y ascendió al equipo blanquillo a la tercera división la temporada 2003-2004 dejando en la zona media alta de la tabla clasificatoria la siguiente temporada al equipo pozolvense Ya con José Antonio Bravo como presidente Carrasco volvía al Club Deportivo Pozo Blanco la temporada 2009-2010 dejando el equipo en la sexta posición Tras unos años fuera de los banquillos Carrasco volvía a entrenar el pasado ejercicio en primera andaluza al frente de la Unión Deportiva La Voz Temporada difícil tenía que desplazarse hasta el Carpio para disputar sus encuentros Los problemas se acrecentaron y Carrasco dejaba el equipo a mediados de temporada Esta noche dirigirá su primer entrenamiento En principio está previsto un partidillo con el equipo juvenil para que el nuevo técnico pozolvense comience a conocer a sus pupilos Y este fin de semana debutará como entrenador en el Polideportivo Municipal frente al actual líder el Atlético Espeleño único equipo que ha conseguido la victoria en las cinco jornadas disputadas Carrasco tendrá que tirar de juveniles o de algún jugador que se pueda traer ya de Córdoba para completar el plantel ya que el equipo pozolvense estará mermado de efectivos con las bajas de Valentín Migue Márquez y Antonio Carlos por lesión y la baja definitiva ha dejado el club como nos anunciaba Mario Rojas el pasado domingo Jesús en yergo Esta noche estaremos en el Polideportivo Municipal para hablar con el ya ex técnico Mario Rojas que irá a despedirse de sus jugadores hacerlo también con el nuevo entrenador Rafa Carrasco al que le deseamos toda la suerte del mundo en esta tercera etapa que esperemos sea tan productiva como las dos anteriores y con el presidente de la entidad blanquilla José Antonio Bravo para que nos comente los polmenores de este cambio en el banquillo pozolvense Y hoy hay jornada intersemanal en el grupo décimo de la tercera división Los equipos cordobeses el Lucena recibe a las 9 de la noche en el nuevo municipal al Atlético Sanluqueño mientras que el Córdoba B juega en Utrera uno de los equipos ascendidos a tercera división esta presente temporada y verdugo del Club Deportivo Pozo Blanco en el pasado ejercicio En fútbol el Sala la Casa Rural Abuela Teo está ya preparando su siguiente compromiso liguero este próximo sábado vuelve a viajar segundo encuentro consecutivo a domicilio y lo hará frente a un equipo que está comandando la tabla clasificatoria que ha ganado los dos encuentros que se han disputado el Jerez en Deportivo El equipo caditano es junto al Virgilio de Cádiz en la Acuasierra los equipos que cuentan sus partidos por victoria ha conseguido 11 goles en las dos jornadas que se han disputado y ha encajado 5 difícil papeleta para los de Juan Carlos Blanco que vienen de caer el pasado fin de semana 4-3 frente a la Palma del Condado mientras el equipo jerezano ganaba en Almonte por 5 goles a 6 En Balomano jornada de descanso en esta segunda nacional el equipo pozo albense que como saben viene de ganar el pasado fin de semana en Palma del Río 23-33 un partido muy serio del equipo que prepara Pepe Eduardo Córdoba uno de los protagonistas de esa victoria es Juan de Castro Teníamos muchas ganas ese partido porque el año pasado por circunstancias y por juego y como ha sido la temporada pues no pudimos ganarle ningún partido y este fin de semana pasado le hemos dado un buen golpecito a un partido importante un partido que para nosotros nos viene bien anímicamente Siempre estuvisteis por delante en el marcador unas primeras ventajas de hasta 5 goles pero hay un momento ahí en el Ecuador de la primera parte hay un pequeño bajón hay que pedir tiempo muerto se ponen a uno pero pronto la maquinaria comienza a funcionar Pues la verdad es que estuvimos cogiendo parciales buenos porque claro en la segunda oleada estábamos corriendo mucho e hicimos buenos parciales y en el momento en el que paramos un poquito y nos dejamos un poquito como llamas por el resultado por el tiempo y eso pues se nos acercaron un poquito pero bueno seguimos con nuestro camino nuestro partido un partido serio que considero que fue bueno y nada y nos despegamos otra vez Buena defensa en la primera parte solo se encajaron nueve goles Sí, sí la defensa fue 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 ellos se nos fueron de nueve en el partido y los cogimos y empatamos el partido pero claro es que que nada tienes que coger el partido y de principio a final luchar por él y ya está porque si no no nos van a regalar nada 10 goles 10 goles de mucha diferencia a priori con un equipo que mantiene el bloque del año pasado que ascendió a esta segunda nacional y luego el pandero que es una cancha muy muy complicada es lo que te digo que la renta las parciales por no más fueron de 4 o 5 goles de 4 o 5 goles 6 lo que pasa es que claro al final del partido ellos ya se bajaron los brazos y nosotros seguimos lo que te he dicho de principio hasta final seguimos luchando por el partido y si podemos ganar de 10 de 10 y si podemos ganar de 12 de 12 y si ya está mientras más mejor la verdad es que ha empezado la temporada de una manera extraordinaria ¿no? el primer partido un repasito en toda regla con 40 goles al balomano Sevilla y en esta segunda jornada victoria a domicilio en Palma de Río en una cancha como digo complicada ¿cuál es el misterio de este año de este arranque Juan D? el misterio pues los refuerzos que han venido han sido importantes nos hemos hecho más equipos el año pasado estábamos como conociéndonos como haciéndonos como equipo conocemos más al entrenador conocemos más la metodología que sigue y nosotros pues nos estamos involucrando más claro cada día más y los buenos resultados pues hacen que estamos cada vez más unidos también importante lo del fondo de Armani que comentábamos anteriormente que hay una plantilla amplia y al menos en el partido que yo veo aquí frente al balomano Sevilla si había que sentarse alguien a descansar se sentaba salía otro compañero y prácticamente no se notaba eso es importantísimo ahora la verdad que las lesiones pues están molestándonos un poquito pero bueno el caso es que los partidos los estamos sacando adelante y estamos siendo capaces de ganarlos que con estas cosas siempre se tiene que luchar con las lesiones con esas cosas pero es importantísimo tener muchos jugadores en el banquillo ahora es una jornada de descanso no nos viene bien porque ahora que estamos enrachados ¿parar o sí? bueno yo que sé yo que te digo si hay una jornada de parón la jornada de parón es para nosotros y para todos los equipos o sea que eso tampoco nos debe de afectar yo creo que nos puede venir incluso mejor para reforzar un poquito nuestro nivel de juego y nuestro juego luego receberemos aquí en casa el próximo día 17 sábado a las 6 de la tarde al equipo gaditano del Gade ¿no? sí nos toca Gade a Sisa la verdad que ha ganado un partido y ha perdido otro no sabemos que nos vamos a encontrar pero vaya lucharemos por este partido como por todos ya está junto con vosotros el Nazareno y el Ciudad de Ajecira que han ganado los dos encuentros que se han disputado ¿qué se comenta que se habla en los mentideros balomanísticos de esta segunda nacional en este grupo A? pues se comenta lo que se suponía que eran los dos equipos que eran un poquito más fuertes de esta categoría de nuestro grupo y ya está pues es que no sé tampoco me he informado mucho sobre ellos pero solamente que sé que los dos partidos que han jugado los dos lo han ganado y bien en el plan tuyo personal el año pasado lo pasaste muy mal con la lesión prácticamente te tiraste en blanco buena parte de la temporada y cuando ya te recuperaste un poco prácticamente solo jugaste en defensa y a todos nos gusta jugar en ataque también nos gusta nos gusta aportar sobre todo aportar al equipo y ayudar en lo que se pueda a mí el año pasado el hombro me impidió casi toda la temporada no pude no pude realizar nada en ataque en defensa sí en defensa aporté pero tampoco estaba al 100% o sea que este año muy contento todavía no me ha molestado y intentaremos seguir entre trabajo personal y trabajo aquí en el equipo que no se repita y nada y a cumplir el primer objetivo que no es otro que pasar a la siguiente fase exacto poquito a poco partido a partido como decía aquel partido a partido esta semana de descanso seguiremos entrenando y el fin de semana cuando nos toque contra Gades pues a por allá hablamos ahora de tenis el equipo Benjamín Femenino del Club Tenis Pozo Blanco conseguía el campeonato de Andalucía celebrado este pasado fin de semana el reto lo disputaron el Club Tenis Pozo Blanco como campeón de Andalucía por equipos en la primera división y el Club Tenis elegido como campeón de Andalucía en segunda división la eliminatoria se celebró en las pistas de Grince del Polideportivo Municipal este pasado fin de semana el equipo pozalbense estuvo formado por las hermanas Candela y Lucía Yécora e Irene Fernández que se alzaron con la victoria en los tres partidos los próximos torneos a disputar por los integrantes del equipo Benjamín será el Provincial de Córdoba que se disputará del 16 al 18 de octubre en el Club Figueroa de Córdoba y el Campeonato de Andalucía Sub-9 que se disputará en el Club Ticolia de Loja en Granada significar también que el lunes se celebraba Junta General Ordinaria y Extraordinaria del Club Tenis Pozo Blanco en la Ordinaria tras leer y aprobar el acta de la Asamblea anterior se pasó a dar a conocer la memoria de la temporada 14-15 el balance de la gestión económica que arrojó un pequeño superávit y la despedida del presidente y junta directiva que termina en mandato en la Junta General Extraordinaria celebrada a la conclusión de la Ordinaria los socios del Club de Tenis Pozo Blanco han quedado citados para el lunes 16 de noviembre donde desde las 5 y hasta las 9 de la noche se llevarán a cabo las elecciones de presidente y junta directiva del Club Tenis Pozo Blanco Nuestra capital acogía en la tarde noche de ayer los premios Andalucía de los Deportes 2014 El rambleño Alfonso Cabello recogió el premio al mejor deportista con discapacidad por sus resultados obtenidos en el año 2014 entre los que destaca la medalla de oro que se adjudicó con un nuevo récord mundial en el kilómetro durante la tercera jornada del Campeonato del Mundo de Ciclismo en pista celebrado en Aguas Calientes México La unubense Carolina Martín que no pudo estar presente en el acto fue premiada como la mejor deportista el premio a la mejor promesa al remero del Club Náutico de Sevilla Álvaro Romero el vicepresidente del Sevilla José María del Nido Carrasco recogió el premio al mejor equipo por la obtención en el 2014 de la Copa de la UEFA el premio a la mejor labor fue otorgado a título póstumo al presidente de la Federación Andaluza de Deportes para Discapacidades Intelectuales Juan Miguel Rendón Cazorla el jurado también decidió por unanimidad otorgar una mención especial a la Real Federación Andaluza de Fútbol con motivo de su centenario hablamos ahora de pádel la noche del pasado lunes se presentaba en la sala de prensa del Ayuntamiento de nuestra ciudad las primeras jornadas de pádel escolares de Pozo Blanco a celebrar este próximo fin de semana 9, 10 y 11 en las pistas de pádel de la ciudad deportiva del recinto ferial el concejal delegado de deporte fue el encargado de abrir el acto como siempre agradecer a los medios de comunicación una vez más su asistencia y hoy estoy reunido con María Ángeles del departamento comercial de Cobas Miguel Sánchez presidente del club de pádel y Juan Luis director del colegio Virgen de Luna pues el hecho de estar aquí es para presentar las primeras jornadas escolares de pádel de Pozo Blanco es una actividad totalmente novedosa en nuestra localidad creo que va a ser todo un exitazo y que va a abarcar a todos los niños englobados por colegios o institutos en una competición vamos a llamar interescolar los niños pues desde los 8 años hasta los 16 años ya jovenzuelos y nada esperemos que sea una jornada de deporte en este caso pádel aparte de esto yo creo que va a ser un poco la semilla para ser continuista y hacerlo en otro tipo en otras actividades en otros deportes porque estoy seguro que va a salir muy bien darles las gracias primeramente al club de pádel por su su trabajo que es fenomenal y en este caso pues trabajar con los niños que es una cosa que le vengo demandando hace mucho tiempo desde que empecé en esto a Miguel que es un poco el déficit que tenían que a nivel de de adultos sí que había una cantidad importante de torneos pero a nivel de niños yo creo que era un poco es lo que le hacía falta y me ha hecho mucho caso y ahora estamos estamos con esto a María Ángeles por su ayuda a Aníbal de Cobas que sin ellos también sería muy difícil y luego como no a todos los colegios a todos los directores a los profesores de educación física que en este caso pues a Juan Luis que está aquí a mi derecha nosotros desde el departamento de marketing de Cobas lo que queremos es ante todo fomentar el deporte en el pueblo y hacer una colaboración creemos que es muy importante pues a los niños darle pues un buen hábito un buen hábito entre ellos pues el deporte y los buenos hábitos alimentarios y desde Cobas apostamos mucho por ello así que esperamos que estas primeras jornadas puedan ser un éxito para lo que es todo el deporte el pueblo los niños y en fin y todo lo que es Pozo Blanco Muchas gracias por tu invitación cuando Miguel me dijo o me ofreció la posibilidad de participar en los colegios dentro de esta jornada de pádel la verdad que lo vi muy interesante ¿por qué? porque es verdad que el pádel lo que yo he podido notar dentro del colegio no llega demasiado entonces ¿qué pasa? ¿cuál es la forma de llegar creo yo al pádel? sería pues empezar a fomentarlo desde los más chiquitos yo he estado comprobando que hay muchos niños que están relacionados con el padre pero principalmente es por el tema familiar hay muchas familias que a lo mejor el padre la madre lo practica y entonces el niño lo practica ¿qué pasa? es verdad que cuando yo les planteaba a todos mis alumnos desde tercero hasta sexto la posibilidad de hacerlo pues muchos se veían sorprendidos incluso por esta posibilidad y la posibilidad de que se lo ofrestaba entonces me parece muy interesante y de hecho lo estamos fomentando en el colegio todo lo que hemos podido que me ha resultado bastante interesante lo que nos ha ofertado y simplemente decir que me parece muy buena muy buena iniciativa y que si en ese futuro sigue pues seguiremos participando en primer lugar siempre hay que ser agradecidos en esta vida y yo principalmente quiero agradecer a aquí mi amigo Pedro concejal de deporte ya somos medio amigos lo estoy pidiendo pero bueno pues a COVA María Ángel me ha ayudado muchísimo María Ángel me ha ayudado muchísimo del primer momento que hablé con ella pues la verdad que ha sido todo ofrecimiento y ayudar y yo estoy agradecido porque son cosas que hacemos para los niños y es importante que nos ayudéis y que colaboréis con nosotros otras personas que han ayudado mucho tenemos que ayudar a los colegios porque los profesores de Cundinfísica que son los que hemos hablado pues en ningún momento nos han puesto una pega al revés están ayudándonos un montón a que los niños quieran participar en este evento y luego pues tenemos muchos sponsors pequeños gente que dentro de su poquito gran arena pues han colaborado no lo voy a nombrar a todos porque son bastantes pero también ellos tienen una parte importante de este evento este evento pues como veréis ahora tiene un gasto bastante grande hemos querido que los niños se sientan importantes y para que un niño se sienta importante pues hay que darle unos ciertos privilegios y que estén a gusto la jornada empieza en el viernes empezarán a las 7 de la tarde y los colegios que participan los voy a nombrar en educación primaria son Virgen de Luna Gine de Sepúlveda Colegio de la Inmaculada Colegio de Salesiano y Colegio Menor Cano quiero decir que ningún colegio se ha negado a nada al revés están todos los del pueblo y en institutos tenemos al Colegio de la Inmaculada que tiene eso Colegio de Salesiano el Antrimería Calero el Ricardo Becada Vezcaíno y el Hielo Pedro Ches como veis estamos todos aquí metidos os voy a explicar un poquito cómo va a funcionar esto entonces la idea surgió porque en esta directiva que tenemos el Club de Padel pues no dejamos de innovar aquí tenemos saca a alguien una idea y la llevamos a cabo somos una directiva que somos muy abiertas y que estamos deseando hacer cosas por nuestro pueblo y por nuestros niños y nos acordamos hace mucho tiempo cuando los colegios pues competíamos unos con los otros yo no sé si se acordará la gente pero me acuerdo que los viernes nos juntamos pues competía Manuel Cano con Virgen de Luna o el Inés con los Salesianos y tenemos una rivalidad con nuestras pancartas allí que eso era digno de ver vamos era una cosa muy bonita que se ha perdido en este pueblo hace ya muchos años y esa fue la idea que tuvimos esto a partir de aquí planteamos esto y fuimos hablando 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 sabíamos donde nos metíamos yo creo que todavía no lo sabemos pero sabíamos donde nos metíamos porque tiene bastante follo en esto son muchos niños pensar que si si que más o menos lo que tenemos previsto los niños como van las inscripciones pues vamos a tener a 300 niños allí 300 niños yo creo que en este pueblo vamos a decir me puedo equivocar yo creo que me equivoco ninguna actividad deportiva de este pueblo ha reunido a todos los colegios de Pozo Blanco incluso institutos a hacer una misma actividad mirando un deporte y conviviendo como van a convivir estos niños en el padel como se puede hacer con muchos más deportes y entonces pues es la idea le llamamos jornada de escuelo de padel porque no nos gusta llamar como torneo de padel porque realmente hay muchos niños que nunca juegan al padel que no tienen una pala y en este momento nosotros le dijimos a los colegios que el niño que tiene una pala que se apunte a la actividad que la pala se la va a ofrecer el club lo que le haga falta no creemos que ningún niño se siente discriminado por no tener algo que le pueda hacer falta para practicar este deporte y desde ahí nuestra directiva que está aquí presente pues vamos a dar todo lo que tengamos y más somos 10 componentes con cónyuges ya somos 20 porque los cónyuges participan que se vuelcan en todo y yo a ellos les quiero dar las gracias porque sin ellos esto no se puede llevar a cabo también son partícipes de todo esto y pues mira en la hora de conseguir esponsos es muy importante que ellos nos hayan apoyado como los pequeños hemos hablado porque no queríamos que los niños pagaran lo mínimo lo que fuera los menos estrictos hemos puesto una inscripción de 3 euros que con las cosas que los niños por ejemplo le damos una camiseta identificativa de cada colegio donde cada colegio va a su color se pone por atrás colegio Manolcano y la cova el club de padel los esponsos principales y van representando su colegio ellos desde el primer día la noche del viernes que entran tienen su acreditación chulísima que se sientan ellos importantes y con esa acreditación ellos tienen su estante de información donde pueden acceder a tomarse su refresquito su bocadillo de cena o lo que tengamos en este caso de cena por la mañana tienen su desayuno monilero el sábado por la medida tienen su comida con todo imaginar lo que puede ser comer 300 niños juntos en diferentes colegios aquí yo tengo que ser una bomba yo quiero ser niño para meterme con ellos y pasármelo bien va a ser vamos yo quiero que sea una actividad preciosa por la noche tienen su cena al siguiente día el domingo tienen otra vez su desayuno al siguiente día el domingo tienen su comida otra vez como veis que no les falte de nada es la idea y hemos cobrado 3 euros porque sea una cosa simbólica porque imaginaros que pagar una cena con 3 euros un desayuno otra cena una comida otra comida pues eso no no hay quien lo pague pero el hecho era de que fuera una cantidad simbólica y que valorara un poquito lo que estamos haciendo que es lo que tenemos presente pues aparte de jugar al pader vale vamos a tener allí nuestros monitores de pader de la escuela vamos a tener a Zara vamos a tener a Juan José Coto Javier Gutiérrez y Miguel Sánchez cuatro monitores que van a estar para dar clases a los niños que no estén jugando en ese momento unas pistas que vamos a poner fuera de las redes del muro con nuestras redes donde les vamos a enseñar las primeras clases de pader cómo coger la pala que ellos disfruten y se sienten importantes todo gratuito es decir que nosotros por nuestra parte nos vamos a volcar con ellos para que no les falte de nada tenemos vamos a tener unas actividades paralelas con nuestros juegos va a haber una sala de juegos donde te dan para los tiempos muertos de los niños porque es un rato divertido no se sientan aburridos siempre estén haciendo algo tenemos a nivel nuestro fisioterapeuta si alguna vez pasa algo que tengamos alguien que puede solucionar los problemas y sobre todo tenemos un montón de voluntarios gente voluntaria que nos va a echar una mano porque pensar que nosotros solo manejar a 300 niños es muy complicado es un venezolano grande entonces a los niños no les puede faltar de nada y tienen que estar del 10 y ese día que tenemos de esto no hay mucho más la idea es que los niños pasen un día de convivencia un fin de semana en este caso buenísimo que jueguen no les voy a decir que no compitan porque cualquier niño que juegue algo es competitivo de por sí pero dentro de lo que cabe no lo primordial de esto competir aunque tengan sus premios lo primordial de la gente que no ha jugado nunca que practique el deporte que pase un día de convivencia tremendo imaginaros que los niños van con los padres supongo yo creo que un padre a un niño de 6 años no lo dejan a 7 años no lo dejan solo que vaya a jugar al padre pues va de un ambiente familiar aparte de niños tremendo nos vamos a montar una cantidad de gente allí tremenda y todos conviviendo el padre del niño con el padre del niño del marocano el de los ancianos con el de la vivienda de luna con el Ricardo del Ricardo de Cadejano niños que se ven pero a lo mejor no se hablan nunca por la calle en este caso van a poder convivir entre ellos y nada más yo más o menos eso es lo que quiero explicar que estamos muy ilusionados en el tema mucho tenemos mucha ilusión que sabemos que como no lo hagamos bien nos van a dar la oreja pero que con la ilusión que tenemos y el apoyo que estamos teniendo confiamos en que la cosa medianamente nos salga bien ¿no? yo creo que hemos apostado por ello todo el mundo nos está ayudando colegios sponsors ayuntamientos los sponsors pequeños los medios de comunicación porque yo llamo a los medios de comunicación y tanto a Javier como a Emilio pues hablamos y están siempre pendientes de nosotros eso es bueno y que nos ayuden porque esto es fomentar el deporte también vosotros una buena parte sois vosotros los que queréis que dar también a conocer este tema ¿no? y como no lo más importante para nosotros pues tenemos un club de pádel muy bueno donde tenemos tenemos niños ¿eh Pedro? ha dicho que tenemos niños tenemos bastantes niños tenemos una escuela de niños que para un club de pádel pues yo calculo tenemos más de 35 niños y sin exagerar nada vamos a tirar para abajo y que esto pues esto para nosotros es una cantera le vamos a ayudar a que conozcan nuestro deporte y que al fin y al cabo si luego se vienen con nosotros estamos encantados de recibirlos ¿no? y como siempre hablo pues nuestro deporte somos un club de pádel un adictivo del club de pádel y tenemos que fomentar nuestro club de pádel aparte de otras cosas de convivencia y valores que hay que dar a los niños también fomentar nuestro deporte ¿no? yo me gustaba mucho cuando éramos pequeños y era más pequeños pues yo me acuerdo mucho de que a los salinos jugaban fútbol y pegaron unas palizas y yo recordaba eso y digo mira podemos coger porque la idea como hablo como directiva fue así digo mira mira lo que pasaba que íbamos por el colegio porque no hacemos esto en un fin de semana porque está claro que el club de pádel no se puede implicar en hacer una liga por colegio eso tiene un trabajo semanal continuo que nosotros ni tenemos capacidad ni los niños que aún tienen sus actividades sería muy difícil intentar semanalmente enfrentar unos colegios con otros yo creo que no soy la persona y nuestro club indicada para hacer este tema pero la idea fue así porque me acordaba yo añoraba lo que hacíamos antes con los colegios de unos con los otros tú mírate que van a ir a los colegios con sus pancartas los compañeros de los niños que nos juegan pues animando venga Ginés venga del tal pues o algún ambiente vamos yo estoy diciendo ver a los nenes pegar voces allí animándose uno a los otros y la idea fue eso entonces fue de otra ¿cuál es la logística para este fin de semana? ¿cuánta gente va a estar trabajando pendiente de los chicos? Sí, mira pues mira cada colegio va a tener un monitor encargado de ellos a ver tú imagínate por ejemplo el colegio Ginés de Sepúlveda que tiene tercero cuarto primaria quinto y sexto como Manuel Cano como Virgen de Luna como Las Monjas como Salesiano pues son 32 niños vamos a ver que vengan 24 ¿vale? pero 24 niños que sobre todo los pequeños desde tercero y cuarto primaria vamos a tener un tenedor particular en ellos no se puede ser niños ahí sueltos de esa edad que pueden ser 8 o 9 años más o menos y va a tener su monitor cada monitor va a tener un colegio y va a ser el encargado de que a ese colegio no le falte de nada a esos niños luego nuestros monitores de PADEL van a estar también pendientes de ellos y luego de nuestra directiva pues una persona va a estar encargada también cada colegio así que dentro de lo que cabe vamos a intentar que estén los mejores acogidos posibles tenemos una instalación solamente para ellos esta información de los niños cualquier cosa que le haga falta siempre va a haber una persona allí que le pueda indicar lo que tienen que hacer lo que le hace falta dónde tienen que ir luego pues más hablado de logística pues por ejemplo la zona de comida pues va a haber un stand particularmente para ellos para la comida no mezclar ese stand con una barra y un barco va a haber intentar separar las cosas de los niños de los adultos porque mientras más los separemos yo creo que menos alego tenemos de ellos y sobre todo de ellos todavía más importante ellos con su aplicación que llevan van a ir al stand de información y dicen soy Miguel Sánchez pertenezco al colegio Guiné de Sepúlveda pondré a tercero y cuarto primaria en su colegio y quiero un refresco que tengo sed y le darán un refresco o quiero mi bocadillo que me ha tocado o quiero mi cena de esta noche y le darán su cena su bocadillo o lo que le haga falta lo vuelvo a decir antes que lo más importante son los niños que nosotros nos hemos buscado por los niños y que no queremos que les falte de nada o por lo menos lo vamos a intentar así ¿sabes? ¿sirve también para la adaptación del chaval? por supuesto Emilio yo me voy de la misma forma de opinar que tú los niños vamos a hacer que estén a gusto y es muy importante que estén a gusto para intentar que los niños se sientan a gusto con el padel tú sabes que cada vez practico de un deporte por ejemplo que va a correr el primer día si el primer día que va a correr le pegan un palizón de media o de cuarto al sete y diez no aparece por ahí yo no aparezco entonces queremos que le sea fácil que sea lo más sencillo posible para que le guste y digan oye mamá ¿dónde puedo apuntar yo eso? y ya le informaremos donde se puede apuntar el escudo y el padel en el terreno están de información también para estas mismas cosas tenemos que aprovechar estas circunstancias como es lógico no que sea una forma egoísta simplemente no es que se va a aprovechar a dar una conocida también nosotros yo creo que también es importante para los chavales de 4 a 6 años el otro día vi un documental que decía que para la coordinación el padel no tenemos que hacer el poste el padel aprende a coordinarse sobre todo mira yo tenemos niños en la escuela Emilio niños sin más yo soy de clase de padel a los niños pequeños pues tengo un niño no sé si el nombre de 10 a 11 años el nene es grande vamos poco más bajo que yo yo soy muy chico pero fortote pues el muchacho para darle a la bola le costaba le pasaba más él se sentía porque estaba con otro niño más pequeño se sentía un poquito como agobiado pues acabó la clase que son de una hora y cuando empecé a darle la bola el nene se tiene una cara con la cara para un flote que tenía el tío de felicidad que no vea ya le doy me decía Miguel ya le doy y eso no es ninguna broma ningún cuento y el nene daba salió contento como una burra hoy que no había clase que era el único que le tocaba ese cuando llegué a la enviar que le llegaba con ganas porque el agua lo habíamos perdido que te cuento con esto porque es verdad la coordinación niños que le cuesta más trabajo moverse por ejemplo deporte del fútbol de correr a lo mejor te necesita un poquito más el padel con poquito a poco lo puedes ir cogiendo como en el tenis y el nene estaba contento había dado su prima a las bolas ya se movía ya había que con los compañeros pues no se quedaba atrás pues mira eso te da una alegría vamos yo me llevo una alegría grandísima el nene estaba ilusionado que eso es lo importante que queremos nosotros yo aprovechando que está aquí la representante de covas que veo que es el máximo expulso de este evento quería preguntar sobre la lo que es la liga covas que entiendo que habrá una nueva edición esta temporada se está trabajando en ello muévete con covas tanto en fútbol como en baloncesto y bueno ahí también podía estar el padel alguna vez digo yo mira puede también o sea nosotros nunca cerramos puertas muy al contrario es una posibilidad es una buena posibilidad y es cuestión de plantear un futuro nunca se puede decir que no se está trabajando ya en esa nueva edición entonces ya se está trabajando también con las dos disciplinas de momento estamos con las dos mismas disciplinas con baloncesto y con fútbol o sea todavía también hay algo que es un trabajo que se está haciendo de mucho tiempo pero es cuestión de de poquito a poco yo creo que siempre puede haber una posibilidad más de poder hacer el padel muy bonito por supuesto es cuestión es cuestión ya para el siguiente año es que sería cuestión de verlo de estudiarlo es cuestión de tiempo bueno una cosa que se me ha olvidado pues tenemos que decir que para toda la gente los acompañantes que van a estar allí viendo a sus niños los familiares los que no son ni familiares ni acompañantes que quieren ver este deporte pues el club de Padre Pozo Blanco pues por lo tanto el sábado vamos a dar una paella para que tenga una pequeña degustación que la gente que miramos hasta como los acompañantes somos la leche nosotros si solamente son los niños los acompañantes le damos unas tapitas gratuitamente luego se refresca su cervecita cada uno se la pagará así que lo que queremos que también la gente que vaya a ver a los niños pues que esté a gusto que para nosotros es muy importante tanto una cosa como la otra y vamos a tener un gran barallí preparado lo mejor que hemos podido que ya lo tenemos subido al ayuntamiento nos lo han concedido donde también queremos que todo el mundo se pueda tomar su cervecita viendo al padre viendo a sus niños y que también los padres y los acompañantes disfruten bueno pues nada esperemos que tengamos un fin de semana bueno climatológicamente nos respete el tiempo y estoy seguro que vamos a tener un ambiente maravilloso con todo lo que nos ha preparado aquí la gente del club no le faltan detalles y nada que la gente acude a la ciudad deportiva y yo creo que va a ser un bonito espectáculo pues nada más y muchas gracias por estar aquí gracias